Pide un milagro imposible a San Judas Tadeo, y se cumplirá con esta oración milagrosa. Reza esta asombrosa oración a San Judas Tadeo, patrón de los casos imposibles, desesperados y urgentes, para pedirle un milagro imposible. Hazlo con verdadera creencia en él, milagroso San Judas Tadeo, y comprobarás la fuerza de este rezo. San Judas Tadeo es el patrón de los casos imposibles, desesperados y urgentes, y encomienda a él cuando sientas que nadie más puede ayudarte a lograr lo que deseas. La fuerza milagrosa de San Judas Tadeo estará siempre contigo. Reza la oración una vez al día, durante nueve días seguidos, sin interrumpir una novena. Hazlo con fuerza, con fe y con humildad. Al terminar el noveno día, enciende una vela blanca, en nombre de San Judas Tadeo. Para agradecer, recuerda seguirme, darle like y compartir. Es conveniente rezar la oración en completa soledad. Comenzamos la oración con respeto, humildad y fervor. Vengo a ti. San Judas Tadeo, protector de los desamparados, obrador de infinitos milagros. Sagrado San Judas Tadeo, socorro, en este justo momento, y otorga la divinidad de tu amor. Tú que gozas de la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Tú que conociste en persona el sufrimiento, el desconsuelo y la injusticia. San Judas Tadeo, atiende mi llamada y escucha estas palabras de verdadera necesidad. En este momento, debes hacer tu petición personal a San Judas Tadeo y después continuar la oración. Acudo a ti buscando abrigo y consuelo, y depositando en tus manos todas mis esperanzas e ilusiones. San Judas, Tadeo milagroso y bendito eres, nunca has negado un favor. Nunca has abandonado a quien de verdad te ha necesitado. Calma, esta pena que me hiere y me atormenta, e insufla fuerza y valor a mi alma y a mi corazón. Recordaré por siempre este favor tan grande, este milagro imposible, que hoy te pido, y honraré tu nombre, allá por donde vaya. Oh, glorioso San Judas, Tadeo, confío en ti para superar los obstáculos que se interponen en mi camino. Confío en ti para lograr este milagro imposible. Confío en ti para aliviar las penas, la tristeza y la tortura que suponen para mí encontrarme en este trance. Mi benefactor y protector, mi San Judas Tadeo. Con esta súplica tan importante para mí, y tan difícil de conseguir, quedo en tus manos y a ti me entrego. Te ruego puedas escucharme, y como espero puedas ayudarme. Gracias, bendito y grandioso, San Judas Tadeo. Amén. Para reforzar tu petición, escríbela en los comentarios. Amén.